Instituto Vicari, ese cercano pariente que mi alma ha derrimido Es el cordero inmolado, antes de que el mundo fuese No había pecado el hombre y él ya estaba preparado No fueron túnicas de piel, estuve en él Sino la sangre preciosa de Jesús de Nazaret Y he ido por mí, para que yo fuese sanado Tomaste la cruz, perdonando mis pecados Solo te vi, sufriendo y desamparado por amor De mí, de mí, de mí, de mí, he ido por mí Para que yo fuese sanado Tomaste la cruz, perdonando mis pecados Solo te vi, sufriendo y desamparado por amor Gloria Gloria La segunda, Juan, y no te acuerdas Gloria a Dios Si no me acuerdo, sigue tú, ¿vale? Yo le dije, sufriendo y desamparado por amor La tercera, Juan, y no te acuerdas La tercera, Juan, y no te acuerdas La tercera, Juan, y no te acuerdas Las heridas de su espalda fraquelas Como lluvia en los campos cuando hay Yo le hice un tipo aquí Me avergonzé al pensar la crueldad de aquella larga Su costado abierto que emanaba Yo lo vi sufrir por ti Su boca no se abrió como un cordero en que maldó Y él sufrió por mí Y ha ido por mí Para que yo fuese salvada Tomarte la cruz Perdonando mis pecados Solo temí Sufriendo y desamparado por amor De mí, de mí, de mí, de mí Ha ido por mí Para que yo fuese salvada Tomarte la cruz Perdonando mis pecados Solo temí Sufriendo y desamparado por amor Por amor Por amor De mí Sufriendo y desamparado por amor Por amor Por amor Sufriendo y desamparado por amor Por amor Sufriendo y desamparado por amor Por amor Sufriendo y desamparado por amor Converse Encontrarlo